A ver, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan, aquí estoy preparando mis bits, pero tengo todo visible, me van a escuchar comentar a mí, hola, estoy acá, yo soy el que reunió Worms Armageddon con los Quick Games, en la SGS hace poquito. Ok, bien, se me escucha, genial. Sí, soy chileno. ¡Yapu! Vamos con este Kier. Me arrepiento un poco de no haber entrado al torneo de Kier. Llamó la atención Kier, me gustó Kier. A ver, debería preparar todo para escuchar. Ya, aquí estoy escuchando el sentido del juego también, genial. Me puedo apuntar a Fir, no estaría mal. También probé Fir y me gustó Fir. Bueno, tengo que esperar, no sé cuándo técnicamente vamos a iniciar. No estoy viendo como el canal de preparativos, pero puedo reaccionar y explicar lo que los muchachos están haciendo una vez comiencen. Sí, es cierto, si tengo que esperar, también puedo esperar porque yo me puse aquí a jugar cosas en PlayStation 2 mientras espero. Y no es fácil. A ver, ¿conozco a los runners? Sí, hemos practicado Kier con Diego Lazo y con Diego Armando, con ambos. No los conozco personalmente, pero hemos jugado Kier juntos. Ya voy. Tengo que esperar. Cuidado, no vaya a perder este match de juego de pelea. Y Armando, si gana Empataría la cabeza con 3 a 1 de punto 100 Ay, todavía me arrepiento De no haber entrado Sí, se me fue la fecha Aunque yo también era el más novato Entonces pensé que estuviera bien Que se me fuera la fecha, pero Está bien ¿Quién es? No perdiste match A ver Ya, pero me imagino que debería Pausar la Playstation 2 Y concentrarme en En los Pokémon acá Ok, listo, ya iniciaron Creo A ver, si no les molesta Voy a guardar aquí mi Minijuego en la Playstation 2 Para concentrarme en En comentar Ya Tengo ya algunas cosas que decir Si me permiten Ya A ver Bueno Esto es Kir Como pueden ver Uno de los primeros objetos que Obtienen Debería ser El Pokigir De parte de La mamá Que tenga como tu Primer teléfono Bueno, no primer teléfono Pero el primer Teléfono Pokémon Como esto es Kir Es cualquier otra cosa Menos un Un Pokigir En este caso fue Waterfall Creo Aquí ambos muchachos Marcaron en su tracker El obtener Waterfall Snorlax Sí No, no Es que escogieron Amboa Es Snorlax Creo O no Sé que Diego Armando Escogió a Snorlax Sí Diego Lazo También escogió a Snorlax Snorlax A ver No conozco su funcionamiento En Gen 1 Pero En Gen 1 Digo En Gen 2 Pero sé que en Gen 1 Un buen Pokémon Es Defensivo Y Es Pega fuerte A pesar De ser un Pokémon Defensivo Supongo que es una Buena elección Para empezar A Starter Pero supongo que Los Runners acá Cambiarán de main Cuando puedan Cuando encuentran algo Mucho mejor Sí De hecho Es Genial de Snorlax Que Tiene buena defensa Y buen ataque Y En Gen 1 Snorlax Es especial Porque Bueno Esto Aplica al juego Vanida No a randomizers Que acá en estos En estos Aquí el juego Está randomizado Pero Hablemos de juego Vanida un segundo Snorlax En Gen 1 Tiene amnesia Con eso se puede subir El especial Y No solo Empieza a resistir Resistir A Ataque especial Sino que también Empieza Empieza a pegar un montón Con especial Pero Eso en Gen 1 Esto no va a aplicar En Gen 2 Además Eso es Vanilla No va a aplicar Aquí en los Randomizer Key Ya En esta En esta sección Los muchachos Obtienen Dos Key items Lo que Es bastante Conveniente Obtuvieron una medalla La medalla De Surge Y Si no me equivoco Obtuvieron uno De los Pases No sé Cuál No sé si es el del barco O el del tren Pero Creo que con eso Los muchachos Pueden ir al canto O tal vez Otro objeto No me sé Los objetos De memoria Técnicamente Claro Las estadísticas De los Pokémon No cambian Snorlax Todavía va a Ser un Pokémon Defensivo Y un Pokémon Ofensivo En Ataque físico Aunque Lo genial De Vanilla Es que A Snorlax Le dan Amnesia Ya Aquí los muchachos Van a jugar Por esta sección De juego Con 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 esta Ruta Donde A ver Si si uno juega Al juego Vanilla Hay unos Pokémon Peleándose Por acá Y buscan Que uno Haga la quest De entregarle Entregarle el huevo Al profesor Acá Acá En el Fear Y en el Kir No existe Eso Esos Pokémon Peleándose Que te Tapan el paso No van a estar Y Por ende Uno puede Llegar a Ciudad Violeta Como si Nada Y uno No tiene Que encontrarse Al rival Por primera Vez Probablemente Los muchachos Van a encontrarse Peleas Con el rival Y No va a tener Ni siquiera Nombre Lo que es Bien chistoso Kir Y Fear Ok Diferencias entre Kir Fear Kir Es Kir Item Random El Kir Randomiza Los Items Clave Del juego O Items Llave No me acuerdo Como se llamaban En español Pero Son Los Items Estos Que miren Tu progreso En el juego O sea La bicicleta Las TMs Las No Las HMs Los Paz La radio El teléfono Las medallas Fear Es Full Item Random Y lo que hace El fear Es randomizar Todos los Items Del juego O sea No solo Los Items Clave Entran A la Randomización Sino que También Los objetos Que te encuentran En el piso O que te dan Algunos NPCs Por regalarte Items Entonces Tú Tú Por ejemplo Puedes estar Visitando Este lugar De Los Unknown Realizar El puzzle De La cuerda Oída Y Alguno De Los Cuatro Objetos Del Pule De La cuerda Oída Va a ser No sé Tu bicicleta O tu Pokigier O Algo De ese Tipo Esa es la Diferencia Entre Kir Y Fear Kir Va a ser Solo los Objetos Clave Del Juego Mientras Que Fear Todos Los Objetos Del Juego Así Del Piso Que Te Entregan Los NPCs Están En la Randomización Si Aquí Solamente Importan Los Los Ítems Clave Por Frendesis Si uno Va Aquí Al Al Lugar Del Los Sonoma Realizar El puzzle De la Cuerda Oída Los Cuatro Ítems Del puzzle De la Cuerda Oída Van a ser Ítems Normales Y Por ejemplo Si uno Va al Muchacho De Gold Que te Regala La Bicicleta Te va a Entregar Probablemente Otro Key Item Aleatorio Mira Acá se puede Se puede ver Al rival Aunque no Vamos a ver Su nombre Porque No es Esta No es Una Pelea Con el Rival En la Pantalla De Diego Armando Espero no Tener Mucho Delay Con Respecto Al Comentario Y El Feed Visual Si Esta La Bellsprout Tower Es Una Localización De Un Key Item Si Uno Sobrepasa Todos Estos Monjes Que te Quieren Pelear Al Final Te dan Flash Y Si no me Quiero Con los Muchachos Obtuvieron Flash No Aún No O Si Si A ver El viejo El Monje Que te Da Flash Te da La Mealla De Blue Encanto Ok Es Progreso Los Muchachos Están Obteniendo Un montón De Medallas Curiosamente El Obtener Medallas Si Es Media De Progreso En 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 Estor Random Hay Hay Lugares Hay Quests Y lugares A los Que se Puede Acceder Solo Si Tienes Cierta Cantidad De Medallas En Específico O Mayor A ver Todavía Debo Preparar Mi Setup Un Poquito Curiosamente A ver Suponiendo que el comentario es más difícil completar la run con respecto a Fear Sí Fear Es más difícil Aunque Igual es Entretenido Requiere más Memorización de los objetos del juego Hay una cantidad mucho mayor de Cosas que se randomizan Pero Esto es Cierta No hay que No hay que Preocuparse de tantos ítems Son Menos ítems Los que entran a la random Y Miren esto Esto es bien curioso Falner Te da Su propia medalla Se supone que Debería estar Aleatorizado Pero Por alguna razón Falner te da Su propia medalla Ya Puedo ver que Vivi Armando Tiene una ligera ventaja sobre Diego Lazo Vivi Armando Ya obtuvo el ítem de Flash Y ya le ganó a Falner Diego Lazo todavía Va a tener que hacer Unas cuantas Cosas en Violet City Probablemente Mientras que Vivi Armando puede Irse Solamente No No queremos Una cola de slowpoke No es necesario Ni siquiera se pudieron Ya A ver El key item Que te da Este muchacho En Violet City No sé No me acuerdo Si me hicieron Pescador O alguna Otra cosa Te da la medalla De ¿Cómo se llama Este líder De gimnasio El gimnasio Hielo De 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 esta ciudad Del hierro rojo No me acuerdo Ya pero Te da Una medalla Los jugadores Tienen un mapa De donde Hay objetos De hecho El tracker Es bastante detallado Con respecto a Donde están Los objetos Sin embargo Los radios Probablemente Si se saben De estos lugares De memoria El tracker Es más Una ayuda De decirte Donde Podrías Ir Con los Ítems Que tienes Más que Más que Un revelador De la posición De los Ítems Ok Aquí en la En la cueva Slowpoke O No es cueva Slowpoke Es un Pozo O algo Bueno ya Aquí donde están Los Slowpokes Toca Ganar un montón De Team Rocket Y es tan necesario Para poder Avanzar En el Progreso No me acuerdo Si te dan un Key item Pero si era Parte del Progreso El juego Porque Creo que Era necesario Vencer estos Muchos Para obtener La medalla De Boxing Tanto que juego Pokémon Y no me sé Todo Todo De memoria No puede ser Si efectivamente Es mucho más rápido Sabérselo De memoria Que estar Mirando el mapa Del tracker Que te revela La posición Del objeto El tracker Lo que hace La Ay Yuda Que hace El tracker Es decirte Dónde puedes ir Con los Items Que tienes Para ir A buscar Items Pero Por ejemplo Si uno Usara Los mapas Individuales De las zonas Que trae El tracker Empezaría a ser Un poquito Más lento Pero eso Pero eso No No implica Que los mapas De zonas Que trae El tracker Sean inútiles Cuando Por alguna razón Tienes que Ir a un lugar Y no tienes Flash Y este lugar Está oscuro Usar el mapa Que trae El tracker Puede ser muy útil Para navegar Un lugar Que está A oscuras En base A En base A puertas En base A objetos En el suelo Y en base A sonidos La liga Tiene un check La liga Si Tiene un check Pero técnicamente No es necesario Podría ser Que puedes Hacer todo Excepto La liga Y Hacer todo Fue igual Aquí Vivir Diego Lazo Ya pudo Salir De Violet City Se dirige A Esta ciudad De Los Slowpoke Y los Bichitos Y Todo está Corto A salir Sí El objetivo El objetivo Es Obtener La Dice De Enfrentar Terrell Y Probablemente Vas a necesitar Surf Para eso Y Y Strength La liga Te da Te da Un check Tras Hablar Con el Profesor Del Pueblo Inicial Después De pasar La Liga Sí Tienes Que Hablar Con El Con El Con El Muchacho Del Pueblo Inicial Que Normalmente Te daría El ticket Para irte Acanto Por Por El Barco Pero Esto es Firas Sí que te dará Cualquier Otra Esto es Fir No Esto es Kira Sí que te dará Cualquier Otra Cosa Aleator A Aquí Lomo Se está Haciendo El Pule Del Farfetch Esto También Te da Un Objeto Clave En Esta Modalidad Te lo Puedes Saltar El Árbol No Va a Estar Pero Sin embargo Esto te da Un objeto Clave Así que Conviene Hacerlo En Este Caso Te da Una Medalla Te da La Medalla De Whitney Sí De 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 Canto Tienen Uno Uno De Los Pases Pero No Sé Cuál Es Creo En Los Trackers Abajito Se Puede Ver Que Hay Dos Maneras De Acceder A Canto Una Es Con El Pase Del Barco Y La Otra Es Con El Pase Del Tren El Barco Es 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 El Barco De Olivine City Que Te Lleva Vermillion City Mientras Que El Tren Te Lleva De Ciudad Trigal O Golden City A Ciudad Zafrano Pueblo A Ciudad Zafrano Ah Sí Zafrano City La Otra Es Con El Paso De Los Glitches ¿Qué Glitches? Ah Ok Diego Lasso Acá está Haciendo El Quiz De La Radio La Respuesta De Estas Son Bien Fáciles De 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 Ni siquiera Necesario Leer Todas Las Preguntas Para Responder Correctamente A Ver ¿Qué Obtuvo Con La Con La Radio Obtuvo Una Medalla Me La Da La Impresión Que El Quiz De La De La Rabia Le Dio Una Medalla O Me equivoco Bueno Diego Armando Está Aquí Vendiendo Aquí Un montón De Victims Que Le Sobran Ah Ah Ya Si La Es Tom La De Chuck Se Llamar El Lider De Generación Creo Es La Que Sortiene En Esta Ciudad Sianwood City La Del Agua La Del Agua Que En los Remakes Te das Acceso A La Zona Safari Ya La 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 Es La Soul Match Y La Radia Es La Storm Match Ok Aquí En Google En Road Hay Un montón De Checks Y Un montón De Que Tienes Que Revisar Y En Fear También Aquí En Gold Hay Un montón De Items Que Revisar Ya Aquí Puedo Confirmar Viendo Que El Pase Que Habían Obtenido Los Muchachos Es El del Tren Por Ende Llegan A Zafran City O Ciudad Zafran Y Probablemente Los Muchachos No Vayan A Por Sabrina Aún Sabrina Es Más Difícil Hay Que Esperar Para Derrotar A Sabrina Aquí En Sail Avancity Conviene Ir Por El Leftovers Va A Ser Una Ayuda Con Alguna Batalla Difícil Pero A ver Diego Lazo No No Fue Igual Está Bien Consume Algo De Tiempo Bueno Aquí Lo que Diego Lazo Está Haciendo Es Iniciar Peleas De Nivel Alto Para Poder Cambiar De Main Si es Que Puede De De Diego Lazo Guardó Por Seguridad Porque Probablemente Estos Pokémon Le Derroten Al Por Egon 2 Digo Eso Está Buscando Algún Pokémon Bueno En Los Lugares De Canto Donde Sale Nivel Alto Si Eso Mismo Lo Más Habitual Es Llegar A Canto Para Cambiar De Main En Los Lugares En Alto Aunque También Puede Ser El Caso Que Estén Atrapados En Yoto Por Una Buena Porción Del Juego Pero Bueno En Este Caso Pudieron Ir A Cantobal Bastante Temprano Hola Buenas Tardes ¿Qué Tal? Aquí Bien Comentando Este Match De Fear No Espera Me sigo Compotiendo Raikou Raikou Con Thunder Qué Dolor Más Más vale Que Ese Raikou No Le Pegue Thunder Al Gyarados O Ese Gyarados No Podrá Hacer Mucho Se Descongeló Raikou Sí Sí Le Pegó El Thunder No Puede Ser Ya bueno Aquí Armando Está Usando Los Rebites Que Compró Y Le Están Siendo Bastante Util Es una Buena Estrada Ir Comprando Rebites Porque Te Pueden Salvar Algunas veces De Alguna De Algunas Batallas En Las Que Perderías En Frozen En Primera Generación Era A ver En Primera Generación Hay Dos Maneras De Desafarse De Frozen Una Es Usando Ítems La Segunda Es Que Te Peguen Algún Ataque De Fuego Y Si uno No Tiene Esa Manera De Zafarse De Frozen Uno Va A Estar Con El Pokémon Congelado Por El Rato De La Batalla Pero Ese No Es El Caso En Generación 2 Donde Uno Si Se puede Zafar De Frozen Por Suerte No No Fijé Si Diego Lazo Cambió De Main Ah Por Si es cierto Diego Lazo Fue Por Los Leftovers Que Le van A Ser Util Como Decía Antes Consume Un poquito De Tiempo Pero Ayúd Un montón En La Batalla Difíciles Para Asegur La Victoria Ahí va Con El Con El Tipo Que Te da Psiquico Si No Me Quiero De Gol Azo En Este Caso Te da Tri Attack De 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 Avanzado Bastante En Este Pequeño Rato A Mí Me Me Habría Tomado Mucho Más Rato Llegar Hasta Donde Los Muchachos Están Ahora Mismo Diego Lazo Va A Hablarle Al Pescador De Canto En Este Caso Te da La Card Key Lo Que Te va A A Llevar Con Lo Que Involucra El Team Rocket En Golden Road Si No Me Y Si Los Diegos Están Jugar Esto Los Diegos Son Buenos Jugar Yo he Jugado Contra Los Diegos Y Me Ganan Pero Bueno Yo soy El Novato Entonces Está Bien Aquí Diego Lazo Está Aquí Diego Armando Está Intentando Cambiar De Está Buscando Algún Otro Pokémon Tomó Sindacul Si no Me equivoco Si Va Por el Type Plushion Aunque Le Toca Evolucionarlo De hecho Por Por La Random Misión Es Posible Obtener Algunos Rar Candies Que En Este Serían Bastante Útil Ok Ok Bueno Diego Acá Está Jugando Porque Diego Acá Está Jugando Kier Por So Fuerza Que Estoy Haciendo Bueno Si En algún Momento Me Confundo Entre los Muchachos Sé Que Puedo Llamarle Diego Y Así Me aseguro De no equivocarme Charisas Con Lanzi Ha sido Bastante Curioso Este Este Kier Ha salido Un montón De Cosas Que no Parecen Estar Randomizadas En Absoluto Como Falner Dándote La Medilla De Falner Diego Si Se De Diego Lapras ¿Qué Clase De Pregunta Es Es Eso H Hay Pregunta So On Perdón Digo, Armando, ¿sabíais que Bebe Sprott es la contraparte de Odish? ¿Por qué es la contraparte de Odish? A ver, explícame tú, Lore, porque no lo sé. Todavía, Digo, Armando está buscando a Main. Bueno, Digo, Armando está invirtiendo su tiempo buscando algún Pokémon Super, lo que no está mal. En la primera no podías conseguir Odish y Bebe Sprott, pero son dos juegos distintos. ¡Ah, ya! Es como el Growlithe y el Bullpix. Ponyta y Growlithe, ¿no era Growlithe y Bullpix? ¿O me equivoco? ¡Ah, sí! Ya, bien. A ver, Diego Lazo se... se fui Yoto y va a volver al gimnasio de Boxy. No, no me fijé. ¿Qué te da a Boxy? Pero debería dar alguna de las cosas que Digo Armando tiene y Diego Lazo no, creo. Me da la impresión que Digo Armando ya le ganó a Boxy, creo. Item Finder. Ah, sí, ya. No sé si Digo Lazo marcó el Item Finder. Es un Key Item. Aunque no sé si te entregas checks como para poder obtener otras cosas, pero... ¿De qué es un Key Item? Es un Key Item. Por cierto, ahora me vengo dando cuenta que en el... En el Tracker de Digo Armando el Key, el Key, el Item Finder no existe. No me había percatado de ese detalle. Bueno, igual está bien. No es como que te entregue más checks ahí al Item Finder, pero bueno. Por cierto, mirando a los muchachos a hacer el puzzle de Farfetch'd, me di cuenta que lo hacen de una manera muy rápida en comparación a cómo lo hago yo. Yo me voy a ir a la vuelta buscando los ítems de este lugar para después hablarle al Farfetch'd por la espalda. Esto, pues eso es lo que hacen es hablarle por delante y después por la espalda al Farfetch'd. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Suscríbete al canal! Ah, aquí, digo, Armando está usando ítems para evolucionar el... Bellsprout a Big Tribble, directamente. Y le está enseñando toda clase de TM y AHM. Bueno, al parecer Big Tribble va a ser el main de Diego Armando. De hecho, Diego Lazo también tiene un Wilmer. Probablemente sea main de Diego Lazo también, creo. Ya, aquí, Diego Armando va a recoger los quilletes de Zafron, creo. Va a intentar... Ah, no. Ok. No, no, no hay que entrar con Sabrina aún. Igual habría sido un poquito difícil con el main aún no tan alto. Puede recorrer un poquito más y después volver a por Sabrina. Ya, fue a tener Psíquico y todo Tri Attack. Porque ahora el monstruo de Psíquico es el monstruo de Tri Attack. Este modo nada que se juega en Pokémon Crystal. No entendí tu pregunta. ¿Vamos a ver cómo está? A ver si está pronto. No entendí tu pregunta. No entendí tu pregunta. No entendí tu pregunta la atención. ¿Vamos a ver qué es el Fundo de Trader? ¿La mamá está? No entendí tu pregunta. ¡Vamos a ver si está bien! Y está de sí. Sí El objetivo de esta Ron es ser la red Para eso sí Tienen que obtener las 10 medallas E ir al lugar donde está red Pero Por supuesto Eso va a ser que necesiten Surf Porque está la medalla de Blaine Que está en el mar Básicamente Y va a necesitar Strength por la medalla de Claire Que quiere mover piedras Para poder completar el puzzle Y Por supuesto para obtener las 10 medallas Probablemente van a necesitar Algunos de los pases Para ir a canto Aunque Creo que podría Darse que Todo esté en yoto Aunque ahora Ahora que Que lo pienso Si Tienen que ir a canto Para poder ir a la puerta De esta red O sea A la zona de esta red Sí Hay un montón de Randomizes De key item Y Full item De hecho También Bien hay maneras De jugar estos juegos En multi-world Lo que También es Entretenido Ya mira ¿Recuerdan lo que había dicho Hace un tiempo De que La card key Iba Iba a ser útil Cuando llegaran Con el Team Rocket Diego Lazo Se acaba de abrir Una puerta Que necesita usar la card key Y Esto es lo que Te permite Llegar a A la parte Donde está El director falso Si no me equivoco O no Lo que te Permite Seres de Derrotar al Team Rocket De este lugar Una vez por todas Y después Y después Poner el director falso Y Perdió Y se Lo llevaron De vuelta A Pueblo A Sale Ya A ver Voy a explicar Ahí el Pule de Sachiko Yanin En ese En ese gimnasio Va a haber un montón De copias De Yanin Solo Una de ellas Es la verdadera Y es la penúltima Resolviendo El laberinto Creo que Lo que se esperaría Un jugador Es que Resolviendo El laberinto La Yanin Verdadera Es la última Del laberinto Pero no Es la penúltima Ir a por Yanin Está bien Con un Main Nivel Treinta y algo Es más o menos Suficiente Para ganarle A Yanin Saludos Dios Armando Casas Armando Contra Yanin Sí Eso mismo Talvez erte Seguin Un C C C C C No, no, no Ya, es la más débil, no sé Tiene varios Pokémon A diferencia de, por ejemplo Surge Que tiene menos Pokémon Y son más Más o menos del mismo nivel esperado Que es como 30 y algo, aunque Surge te sale con algo 40 creo, no recuerdo bien Aquí Digo, Armando está jugando de una De una manera súper segura Contra Yanin Estaba usando un montón de Ki Items Para subirse El ataque, la defensa El especial y todo De hecho, qué riesgoso Acaba de Acaba de preferir Usar un Ki Item A recuperar la vida El Bithril El Bithril Tenía Poquísima vida Si el Quackside lo Atacaba Significa Significaba Que perdía Pero bueno Pero tal vez Dios Armando no curó Ah, no, sí Sí, tenía cura, tenía pociones Aunque a este punto No sé si las pociones les sirvan de algo Las pociones chiquitas me refiero Diego Armando va por todas Contra Yanin Diego Lazo va por una sección más grinda De la de Yoto Va por el Team Rocket, por ejemplo Que quiere derrotar a un montón de entrenadores A nivel más bajo A diferencia de lo que está haciendo Diego Armando Que va por un entrenador Que es de nivel más alto Ahora que lo pienso Debería jugar más estos RPGs en mi teléfono Yo solía jugar Shin Megami Tensei En mi teléfono Buena manera de Volver a estos juegos Hankeles Bueno, aunque Pokémon Era un Hankele Sí Llevarás Todas las reservas Para poder ganar la PPL de Yanin Pero Igual va a tener que Derrotar más entrenadores Para obtener más reservas de dinero Para poder comprar más ítems Diego Lazo todavía No termina con el Con el Team Rocket En Ciudad Trigal Golden Rock City Igual Muchos han Progresado bastante En el juego Van a Con 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 un poco más Más de avance Van a quedar Nivel altísimo Para poder buscar Todo lo que necesiten En un Flash Aún así Probablemente Blue y Red Van a Darles problemas Por ende Será bueno Que acumulen Ítems Para poder Derrotarles Porque Blue Y Red Son bastante fuertes Son los entrenadores Más fuertes De Yote y Canto Ya Aquí Diego Lazo Y Diego Armando Bueno Aquí Diego Aquí Diego Está Peleando Con el Team Rocket Definitivamente Diego está Peleando Con el Team Rocket Bueno Aquí Diego va Armando su paso Para Vencer al Team Rocket El Team Rocket En Worldwide En World City Decirlo así Me hace Sonar Súper serio De hecho Diego Armando Va avanzando Bien rápido En este lugar ¿Qué nivel Está Diego Armando? 37 Ok ¿Tendrá Diego Armando Mejores movimientos Que Diego Lazo? A pesar de que Está a nivel Más bajo Lo mismo Lo mismo ¿Los mismos? Voy a fijarme Si sea que puedo ¿Se que tiene Surf Earthquake Voy a fijarme En así Comparar Ya Diego Lazo También tiene Surf Pero Por supuesto Surf Es un Key Item Básicamente No 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 Fire Punch y otro En este caso Diego Armando Tiene Airquake Y Diego Lasso tiene Twister Ya Los movimientos de Diego Armando son Ligeramente mejores Porque Twister no es tan bueno Pero bueno Si son bastante parecidos El moveset de Diego Armando y de Diego Lasso Twister vs Airquake De importar Solo un super efectivo Pero piensa que Twister Va a solo ser efectivo Contra Dragones Mientras que Airquake Va a ser efectivo Contra Pokémon tipo Fuego Pokémon tipo Eléctrico Y creo que Pokémon tipo Roca también Surf Cubre cada Si lo mismo Ok bueno Ya acepto No Cubre los eléctricos Si Sin embargo Igual El hecho de que es PP Extra para pegarle A ellos Igual es importante Porque va a implicar Que no tienes que devolverte Al centro Pokémon Para Pegar esos ataques Y uno No tiene que olvidarse Que en estos randomes En el PP Si es importante también De hecho Es bueno Usar los PP Que uno se encuentra Si es que Si es que uno Ya tiene un main Con los movimientos decididos Sobre todo En ataques como Surf O Elquake Si Digo Armando fue por La manera Rápida Que fue A derrotar al Team Rock Rock Primero Y después por el director Pero Fue por el director Cierto Fue tan rápido Que ni me pude fijar ¿Qué está haciendo Di-di-di-di-digo Lasso? Se está moviendo Con la bicicleta Desde un lado a otro No Creo que esté Intentando hacer Hatching Desde un huevo O si Probablemente sea ira, ok Entendible Está liberando su ira con la bicicleta Lo que es válido Y en regleta también es una buena manera de liberar ira Ir a andar en bicicleta por un lugar tan chiquito Me dan ganas de andar en bicicleta, aunque... Me pregunto cómo será No me he dedicado a navegar ciudades grandes en bicicleta Ahora es que lo pienso, sí, se han dado en bicicleta Pero no, una distancia demasiado grande Hay que mirar un anime, perdón Tengo una idea Tal vez sí Ya Bien, Armando va por Sabrina Como decía yo, Sabrina tiene los poemas de nivel más alto Y tiene varios No es fácil Requiere que subas de nivel y que use varios ítems Es aquí el derrota a la Sabrina Más o menos Bien Oye 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 Veamos qué te hace a Sabrina Estoy esperando O tal vez no Ok Creo que no va por Sabrina O tal vez sí va por Sabrina No tengo idea ¿Qué dolor fallar, Blizzard? Sé que es un cuarto de fallo Pero aún así Se supone que es más probable De acertar lo que de fallarlo Pero bueno Me pregunto si Me pregunto si Tiene algún Pokémon en el cual sea seguro A hacer este seteo De los ítems X Este setup Esta preparación ¿Eso? ¿Por qué sucede? ¿Se da cosa de Linux? ¿O no? ¿O será cosa de Twitch? ¿O no? ¿O no? Ausil Dale ver ¿Ense B mention Absil ¿ Surf bien? ¿No bien? Lo bien Otro ¿Qué es el Muy bien Armando obtuvo la clear con Sazarin de hecho creo que no está en su en su tracker Ya Hablarle a este montañero es necesario para para poder ir por el túnel roca O sea, no hablarle al montañero pelearle al montañero este montañero te bloquea Ya, este es uno de los lugares donde te conviene usar flash si es que puedes Sin embargo, si no tuviese flash podrías navegar el lugar con el mapa que te otorga el tracker Aquí Armando está aprovechando de enseñarle un montón de HMs a su Pokémon Bien, es necesario para hacer por un fracaso es que quiere llegar a este a este lugar del de la planta de poder o la planta eléctrica O sea, bueno también puede pasar por Celadon O sea, no, no, no por Celadon por Cerulean ¿Por qué le dije Celadon? Yo me yo me habría tomado el riesgo de no ir esos dos tiles con un replante Yo me helado sí De hecho, sí Están están subiendo aquí las temperaturas en Chilito Ya no es invierno invierno Está terminando el invierno más o menos ¡Suscríbete! 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 A Endor he reparado la planta de poder y Armando fue a obtener la Lo que en el juego Vanilla Sería la expansión de la radio Pero en este caso le dan Fly Lo que Va a ser bastante útil de hecho Técnicamente no es necesario Te puedes pasar todo esto sin Fly Pero ¿Qué te debe ir caminando a todos los lugares? Mejor usar Fly De hecho yo me pasé Pokémon Esmeralda Sin usar Vuelo Porque no tenía Pokémon en mi equipo Que pudiera usar Vuelo Diego Armando no tiene corte Pero bueno No es necesario para poder Ir con Surge Porque puede nadar No es necesario para poder Si no es necesario para poder Seguiremos Solo que no te han dejo No es necesario para poder Sin usar Esmeralda Fue la palabra Es medio de corte, ¿no? Uno ¿Ya? Sí, tienes razón Le da de faltar algo más para poder usar corte Para usar corte tiene que obtener la medalla de Buxi, ¿no? Me da la presión que sí, sí Buxi Buxi 3B Buxi 3B ¿Quién está peleando de Bibi Dormando? Está peleando una bata importante del líder del gimnasio, pero no sé cuál No me fijé Ah, ya, Surge Por supuesto, sí, había ido al gimnasio de Surge Por supuesto hay que ir con Surge Ok Por cierto, Surge tiene 5 Pokémon Pensé que tenía 3 Oh, no, puede ser, ok En ese caso es más o menos la más dificulta que Janine No es más fácil Surge que Janine Son iguales Más o menos Hay entre la mesa Cada encanto es que Tienen menos Pokémon Que otros Pero no me acuerdo cuáles son Ah, ok El Team Rocket El Team Rocket se deshizo Hay un miembro del Team Rocket Todavía cazando estragos por ahí Encanto Tiene menosar Tiene menos Deja menos Y Aunque Los El Team gyro Veja Seche y Lo Deja menos El Team Rocket Ay, qué tedio Este lugar donde estaba bien armando Ahora, no, no me gusta mucho eso Hay que derrotar un montón de entrenadores Nivel bajo En comparación con el main kick Uno llevaría en estos momentos Es un montón de tedio El hacer estas ecoes Digo, Armando va por estas ecoes Para poder regresar el objeto que te da Misty Ya, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Eh... ¿Qué está haciendo Vivi y Golazo? ¿Por qué se deshace del mail de Kenia? ¿No va a entregar Kenia? Ok, bueno Supongo que no va a entregar Kenia En estos juegos hay unas ecoes donde te dan un Pokémon con un mail Eh... ¿Qué se llama Kenia? Hay que entregárselo a otro muchacho que está en... al lado de la ciudad... Papilet De la ciudad de Falmer Eh... Hay que... Entregarle esa carta con el Pokémon A ese muchacho y te da... Te da un key item ¿Era eso? O era que darle la noticia al muchacho que te entregó el Kenia De que entregaste la carta... Te da un key item Creo Ya, ven Será Misty Te da la mira del bachelo Muchachos ya Ya no... O no tiene un montón de las medallas que necesitan Les quedan bastante poquitas Y de hecho ya Pueden ir avanzando súper rápido Por lo que le falta Porque tiene el Big Tribble Nivel altísimo Aunque... Diego Lazo ¿Cambió en Charmilion o...? O me equivoco Oh, wow No puedo creerlo, pero... Ahora que me doy cuenta No han revisado la parte de Yoto No... No sabían desechas del Sudobudo aún ¡HIVATCH! Ahora... Debería poder... Utilizar... Corte ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué decir, yo estoy rellenando con vamos, pero vamos. Acá Baby de Armando está ganándole a la de la de Kimono. En el juego Vanilla, acá te dan surf, lo que cuenta como ki-item. Por ende, acá te van a dar otro ki-item. Y te dan la mía de Claire. Genial. Ah, de Armando ya no le falta casi nada para poder pasarse al juego. Tiene que buscar la mía de Erika, la mía de... La mía de Blaine y la mía de... ¿Sabrina? Y me refiero... Me refiero que van a estar agarrándome, ¿sabes? Entonces no necesariamente van a estar con Sabrina, porque Diego Armando ya le ganó a Sabrina. Aunque... Ahora que lo pienso, hay... Hay otros líderes de gimnasio con los que Diego Armando no ha peleado. Y de hecho, hay los lugares de ki-item. O sea, acá en All-Leon City, que Diego Armando no ha chequeado. Acá en All-Leon City, por ejemplo, te dan fuerza. Lo que va a contar como ki-item. Y te dan una caña. Es la Silver Wind, que no está en el tracker de Diego Armando. Ya, el tipo que te da fuerza, te da la carta para expandir la radio. Y de hecho, voy armando, ya la anotó. Ahora, no tiene la radio card como tal, entonces... Creo que por el momento no sirve, o sí serviría si es que vas a canto. Me entró la duda. Ya, acá Diego Armando va a tomar el camino corto para llegar a la ciudad del hielo y del hígado rojo. Hay otra manera de poder llegar acá sin tener que usar surf, que es pasar por la caverna. Y aquí va por la caverna del hielo y del hígado rojo. Veamos qué es el hígado rojo. En Farfetch'd, curiosamente el Farfetch'd Shiny es casi el mismo color del Farfetch'd original. Quedó uno de vida, podría haberlo intentado capturar por sol. Y aquí va por la caverna de 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 la ca Diego Lazo va a intentar el gimnasio de Sabrina Aunque Diego Lazo está peleando con los entrenadores de Sabrina ¿Tal vez quiere elevar? ¿Quiere subir de nivel? Sí, Diego Lazo definitivamente está hablándole al entrenador de Sabrina ¿Quiere que Diego Lazo se está cambiando de main? Ya, aquí Armando viene a hacer el pule de Golden Road Abajo de las tiendas en el subterráneo Viene a rescatar al director que el Team Rocket había escondido acá en el almacén Y lea el Mr. Egg Es bonita la música de Golden Road Me gusta Ah, ya Este es otro piezo de historia Después de derrotarle a Yara Rock En crearse del Team Rocket Que está operando en el subterráneo de esta tienda Se me olvidó el nombre de esta tienda Son molestas las estatuas en el subterráneo Están todas llenas de alarme Cada vez que pasas por una estatua Vas a llamar a dos Team Rockets Para que peleen contra ti Por cierto, estoy viendo que el main de Diego Lazo El Charmeleon Ahora ha evolucionado en un Charizard Char Char Yo me leado a Ros論 Yo cortisol y esa Sarimon ¿Qué es Sarimon? ¡Aguan! Espera... ¿En serio? ¡Oh, no tenía idea! ¡Oh! Voy a aplicar eso de ahora en adelante. ¡Oh! Acaba de desactivar las alarmas de la hora en adelante. Ok, eso ayuda a navegar este lugar con mucho menos tedio. Ya le va faltando un poquito a Diego Armando. Está haciendo esto para poder pelearle al líder de gimnasia de esta ciudad. Igual es una serie que es bastante larga. Tiene que obtener las dos contraseñas que le dan a pedir para poder abrir la puerta. Y después cargarse de los, entre comillas, electrodes que están dándole poder a la máquina del Team Rocket. Ahí está, mira esta sección. Tiene que pelearle como al jefe de este lugar. Un Team Rocket. Y el pájaro iba a decirle otra contraseña más. ¡Adiós, Team Rocket! Y, por cierto, fíjense. Un pájaro que habla. Un Pokémon que habla. сравna de la agenda. E, por cierto, fíjense, T relatedità. No sé por qué me pongo a cantar el tema este de la pelea del Team Rocket. ¿Vamos, Diego? ¿Tú puedes, Diego? Adelante, Diego. ¿Tú puedes? ¿Te gusta? Un hutkut, un furnity, veamos cuál es el tercero o primero, como sea. Scizor Un Ford y un Scizor Va a ir a diferencia con los dos primero O dos últimos Como sea Hola ¿Qué tal? Hi Hello Ya, este Este pull es bastante Directo Necesita Derrotar a dos entrenadores y poder directamente al líder De gimnasio Uno, ¿verdad que ese Moncheto no es? O obligatorio Bueno, necesita derrotar a un entrenador Y poder ir directamente al líder de gimnasio ¿Snowber? ¿Qué irónico que se llame Alguien lea el ticket del barco Aquí Estoy grabando Puede ir por un key item Que es la El juego Vanilla Es la HM de Waterfall O la Máquina Oculta De Waterfall Y es la Red Scale Ok, bueno Ah Que inteligente No se me habría ocurrido Us Us Para poder salir Sin tener Sin tener Sin tener que usar Una cuerda huida Ya Aquí Diego Armando No había hecho esto No tenía corte Para hacer esto antes Pero ahora que Autor la medalla De Boxy Sí Entonces Diego Armando Va por la medalla O sea, bueno Va de derrotar A Erika Ahora Erika no necesariamente Le va a dar su medalla Curiosamente Sí le falta La medalla De Erika Sería bastante Chistoso Que Erika Tuviese su propia Medalla Como pasó Con Fagler ¿Verdad? 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 Pe, 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 pe... Otra vez te canta la música del juego Habría aquí Diego Armando, está a punto de enfrentarse a Erika Estoy... Estoy esperando ver qué son las últimas medallas que van a estar de Diego Armando Y de hecho a Diego Armando no, le faltan muchos líderes de gimnasio por vencer Ha obtenido bastante medallas, simplemente revisando lugares de ítems Uy, es fuerte este Kindra Ya, ahora va... Y intentar ganar la Kindra con... Oh no Tuvo que quedar a uno de vida Por... Por cierto, buen Sindacui Puedo resistir el Flame Trabajo el de este Kindra a nivel 4 en el entesís ... ... ... ... Un Rare Candy, ok Leech Life Ningún Key Item Un Rare Candy puede ser útil, pero no hay ningún Key Item ... ... ... ... ... ... ... El Sacred Ash ... 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 ¡Oh! 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 Por cierto, miren eso, es chistoso. Hay una pelea con el rival y el sprite del rival no está. Estoy demasiado curioso por dudar a estas lollitas que le faltan a B.B.B.G. Armando para poder terminar esto. A ver. Hay algunas personas que son buenas para identificar cuáles son los tres legendarios, en base a sus sonidos. No tengo idea yo de cuáles son, aunque hay uno ahí que me suena súper familiar. Pero no tengo idea de cuáles son. Me quedé callado para que chat pudiera escuchar, creo. Espero. Porque no sé si tendré delay de speed o algo. Suicun... Un... Spinarak. Tal vez sí es. Es Spinarak. El NTI se me hizo familiar a mí, pero no tengo idea de cuál será. Solo sé que se me hizo familiar. Es Spinarak. Es Spinarak. O algo así. Es Spinarak. En este caso,ırım va a pelearle a Morty. Es Spinarak. Viterior ya está a nivel 51, no puede ser Secret Potion Ok, eso le va a servir porque No Sin la Secret Potion no podía Pelar la Yasmín En Ciudad Olivain Sin embargo Le toca ir a subir Todo el faro para poder entregar la Secret Potion La Medicina Deme un segundo Creo que... A ver A ver si no me equivoco No, 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 si me equivoco Ya, bueno, no pasa nada A ver, necesito mi... Para... para tener el chat, ahí está, ok Ya, ahora Dvd Armando entrego Con... eso puede... Lele Yasmín De hecho fue bastante rápido, probablemente... Probablemente porque es tan nivel altísimo Yasmín no tiene ningún entrenador en su gimnasio, lo que está bien Ya, Yasmín le da la mealla de Blaine Oh guau, a Dvd Armando solo le faltan dos meallas Dvd Armando ya fue a la de Chak o no? No, no, no ha ido Va a buscarla ahora Ya, a nadar Llegó... Ahora solo utiliza Fly No tenía idea que se podía hacer eso cuando uno tiene Fly Ya, a ver Fue a buscar a quien normalmente te entregaría la medicina Y en este caso se da los items Que de hecho va directamente a entregarlo aquí a Ciudad Zafrano o Zafron City Sí, lo va a entregar al niño que vi en esta casa Y ahí está la radio Y la radio sí la hayan de estar porque Ahora va por... Va por Brock Y creo que tiene para ir por Blue Si solo le queda una medalla, creo O no sé, si era requerimiento siquiera para ir por Blue A Blue hay que encontrárselo Son poquísimos los checks que le quedan a Dvd Armando Ha obtenido todos los items hasta el momento Le faltan La HM4 La HM6 La medalla de Erika La medalla de Blaine Y Rock Smash Que al parecer No sé si está en... En lógica Y lo que le falta revisar a Dvd Armando es bien poquito Le falta vencer a Brock Le falta vencer a Blaine Le falta vencer a Blue Y acaba de tener la medalla de Sabrina Oh, no puede ser, ok No le falta nada A ver, esperemos que Brock lee la medalla de Erika Si Brock lee la medalla de Erika Tiene que ir a hablar con el Profesor O Para que... Después pueda ir por red ... ... ... ... ... ¿Qué es? ... ... ... Muy bien Más de Rock with your head Ok, bueno No hay rocks más Ya bueno Le toca ir abajo Tiene que pasar por Ciudad Verde No puede vencer a Blue aún Porque Blue no está en Ciudad Verde Tiene que ir a buscarlo al volcán ¿Es necesario pelear Contra ese entrenador? Mira, me parece que no Se ve resaltable Hay un montón de espacio para saltárselo Creo Let's go, let's go, vamos No le falta nada a Armando Le faltan poquísimos checks Y algunos de esos tiene que ser la única que le falta A este Blue Adiós Blue Va por Blaine Nadando Aquí A la islita Un gimnasio puede estar en cualquier lugar Es bastante Blaine Decidir a Ser una caverna A su gimnasio Strength Ok Necesitaba eso Si no, no Puedes hacer el gimnasio de Claire Ahora que lo pienso Sí le falta el gimnasio de Claire Y el gimnasio de Choc Se se ha olvidado El gimnasio de Choc Quiere que use fuerza también ¡Gracias por ver el gimnasio de Choc ¿Vamos? Está a punto No sé Cuál de las siguientes cosas que quiere hacer Le va a otorgar la medalla Algo le va a otorgar la única medalla que le falta Le quedan pocas cosas Le queda a Claire Le queda El Choc Aquí mismo Pero no lo conté Porque está Aquí mismo ¡Gracias por ver el gimnasio de Choc Choc! Fuerza, sí Ya sabemos que tiene fuerza ¡Surfa, Jorsi! No es súper efectivo Pero qué más da Ok Eso es un quieten Pero no hay que necesito ¿Va por Claire o va por Blue? CoinKiss Ok Cierto Ese otro O tener vuelo Blue Va por Blue Blue no es fácil Blue es el segundo Mejor entrenador del juego Bien Armando Quiere prepararse bien Acá con un montón de Ítems X Si es que puede Digo Digo Lazo va Por el Llega rojo Pero ya Sabemos que es lo que te Otorga esa línea De De Cypress Por supuesto Es el segundo Mejor entrenador del juego Y si es el segundo Mejor entrenador del juego Es el mejor entrenador del juego Si no contamos el primero Qué red Surf con Kingler Qué interesante elección Usar surf contra Kingler Aria Puede Night Shady Igual es peligroso Y hazle a la super caña Blue no es Si vemos Lo estás de Blue En el NPC Ahí Crystal Tiene una derrota Contra sí Pero ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No fue Ah, sí Va por Kingler Ahora mismo Ok Va a resolver Este bule Porque no ha llegado A Black Farm City Oh Oh Ok Digo Armando Aló Aló Digo Armando Oh No Ok Pensé que se había caído Fue tan rápido Que se teletransportó A la piedra Si no es Clear Lo que Lea El ítem Algún que Éten que te dan En Blackstone City Entonces no sé Que Será la última Me dice que Le falta Ya A ver Centro Centro Pokémon Va a mover Pokémon ¿Qué hizo con el Victreebel? Va directamente Al gimnasio Ok Ok La piedra No 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 Gracias por ver el video. 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 La Liga. Cierto, se me había olvidado. Se me había olvidado. Existe la Liga. Qué tedio, son un montón de entrenadores poderosos en la Liga, pero ya, bueno, vamos. Toca ir. Vamos, Diego Armando. Tú puedes, vamos, Diego Lazo. Tú también puedes. Red es difícil. De hecho, yo haciendo otra especie de random de Pokémon Crystal, siempre me daba cosa que el objetivo del random, o sea, vencer a Red. Red es puelosísimo. Y es épico el vencer a Red, pero también es difícil. Es un desafío. No, no, no. No, no. A ver, huevo, ahí yo te... Vamos, Will. Will, column, delivery. O está arrasando con el IT4, aunque bueno, igual el victory es 57. Koga. Pues vamos. 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 Koga derrotado, 2 de 4, más el campeón. Bruno. ¿No? Vamos, Diego. Tú puedes, Diego. Tú también, Diego. Paralizado. Ay, qué dolor. De Diego no debería poder tener para esto en algún lado. Sí. Tiene un full heal, sí. Vale, full heal. ¿Caen? ¿Cómo arrasa con la Elite 4? Este vítreo está imparable. Y ahora, Diego Lazo va por esta sección de arriba de Giotto. Diego Lazo no tiene la siguiente push, pero bueno, igual tiene que revisar en Olivain como el tipo que te da la caña o el tipo que te da fuerza. Diego Armando contra Lance. Sería bastante chistoso que el último ítem que necesita de Diego Armando estuviese con el ítem que te dan después de la liga. Que la media de Diego Armando estuviese justo ahí. Que la media de Diego Armando. Ya. Victoria. Estos créditos son hermosos. Lo malo es que no los vamos a ver porque Armando se los va a saltar. Los créditos de este juego son simplemente hermosos. Y no los vamos a ver. ¿Está en GoMode? ¿Sí? A ver. Sí, ahí está. Por supuesto que está en GoMode. Era la única cosa que podía faltarle. Ahí lo que dijo Armando acaba de marcar en el tracker es que está en GoMode para terminar el juego. Vamos. Adelante. Termina con esto. Es todo chistoso. Tuve ese Big Tribble. Nivel 62. Toca a leerte al profesor O para poder entrar a la sección de esta red. Y de hecho, espero que tenga Flash. Pero Cinámico sí. Sí tiene Flash. Aunque no tuviese Flash igual no me importa mucho. No es difícil el puzzle. O sea, ni siquiera el puzzle. Es una cabena solamente. ¿Por dónde va? ¿Es más rápido por ahí? ¿Debería ser más rápido por Ciudad Verde? Creo, ¿no? Bueno, ya abre la puerta. Vamos. Uy. Red. Ahí está Red. Ahí está Red. Miren lo alto que son los Pokémon de Red. Miren el nivel que tienen. Miren cómo se derrota a Big Tribble de un golpe. No sé qué es lo que tienen que hacer para poder vencer a Red. En ocasiones Red puede estar brutal. Magneton. Minimize. Minimize. Será mejor que Big Tribble acabe con Ernesto rápido. Exacto. Ok. No, qué dolor. Va a estar imposible este Doctrio. Será mejor que si le dé una poción a Big Tribble. Ok. Tienes que acertar dos ataques y ya se fue. Paralizado. Full Restore. Full Restore. Es lo que necesito. Night Shift es una molestia, pero... Podría ser peor. Entonces está bien. Bien. Ya le... Le quedas solo solamente. No, 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 no. No es la gran cosa. Quien que hacer surf. Pero será mejor que efectivamente usen Full Restore. ¿Yi-i? 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 ¿Terminó? Ahí, ahí está. Objetivo, objetivo. ¿Qué? Donne, punto Donne, slash Donne, lo que sea. Don Botton. GG por revivir Diego Armando Estuvo chistoso Obtuvo Lee Literalmente todo lo que está En el tracker acá Diego Armando, excepto el Rock Smash Diego Lazo entregó la Secret Potion Sí, sí la tenía Era eso lo que estabas haciendo ahora A ver ¿Qué procede ahora? No sé si Van a realizarle una entrevista A los muchachos o no Me gustaría saber Ganador abandonó Ok, está bien Hola ¿Aló? Hola Hola Estuvo chistoso esto ¿Qué le pasó al tocayo? No sé Y iba más lento Lo que pude notar es que tenía Un ataque más O sea Con el Victreebel tenía Los mismos A Stacks que tú Pero uno era más malito Tenía Twister En vez De Tener Terremoto Pero Terremoto Lo podía comprar en la tienda Sí Diego Lazo Hola Hola Tocayo A ver si contesta Hola 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 ¿En cuál tienda había Terremoto? En la tienda Es de Xyladon TM17 O 18 La comprabas Ah Decía Movimiento muy fuerte Pero Inservible contra Pobladores Oh Ok Ya sé cuál era No sabía que sea la descripción ¿Por qué te cambiaste? ¿Te cambiaste al Cesar Igualazo? Porque si no iba a seguir Otra Otra hora quizás De Agonía Bueno Sencillamente Creo que Whipping Bell Es descripción Gráfica Bueno Bueno Teniendo Sword Fire Punch Y Terremoto Era Mucho mejor Digo Armando ¿Te ha pasado Antes de que Obtienes Todos los ítems De tu Tracker Como Como tienes ahí Antes de poder Terminarte el juego Lo único que te faltó Ahora es Rock Smash No realmente Este Tracker Está minimizado Solo para las Importantes de Kill Está 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 minimizado Para Los ítems de Kill Porque hay otros Ítems como Clear Bell O El Item Finder Que Que No están acá Entonces tenías Por ejemplo Más checks Que podías revisar Pero con respecto a Los ítems de Kill O tuviste Literalmente Todo Todo Ya me ha pasado Antes de que Consiguió Todo Que sea Last check La última medalla Es muy común De hecho La TM08 La Rock Smash No sirve para nada En un Kill Nada más que no la quité Porque después Se ve feo Ya Si Esta Está Bien Y es que Esta Si era Complicada Más que Había muchos Menos Fuerte Contra Victory Bell Si El hecho El hecho De que En mi opinión Que le pusiste Remoto Fue Buena idea Porque Iba a darle Un poquito Más de cobertura Y es un ataque Fuerte Para Fuego Y veneno Es que De hecho Victory Es mucho mejor Atacante físico Que especial Si Había High jump Kick Pero Fallaba Tras Poder fallar Y a veces Puede salir Muy mala suerte Y te falle Tras veces Surfe Y Terremoto Se complementan Porque Contra muchas De las cosas Son como Efectivos En ambos casos Pero uno especial Y el otro Físico Si Y siempre es bueno Tener un ataque Físico Por si sale Un Chelsea O un Brissi Bueno Básicamente Que no sale El Terremoto Además Todo Había solamente Aerobras Sacrifier Entre otras ¿Tenemos? ¿Aerobras? Si Aerobras En Chai Se le vino Muy bien Por el staff Ah No No En los contrarios Porque yo Llevé inicialmente El Big Tribal También ¿No viste Con Janine Ese Gradox Con Drillpek? Si Lo vi Vi todas las opciones Hasta que Al final Dije Es imposible Me voy a buscar Otro Pokémon Aprecio Charmeleon De nuevo Que lo ya estaba buscando Me veo Se había salido Dije Voy a A Subir de niveles Porque estoy Re atrás Porque había enfrentado Todo el mundo Fuiste Fuiste a la planta Eléctrica Por Por la cueva Porque no podías usar Cortes ¿Cierto? Si Si No tenían corte O sea Cortes Lo dieron Muy tarde Cortes Estaba detrás De la regadera Y eso estaba detrás De la planta eléctrica Exacto Voy a buscar Exactamente Tendría que pasar Por la cueva Pero Bueno Lo regría La trama Al parecer O sea Mira el Whipping Bell Con 14 ataques En 15 especiales Así era un asco Wait ¿Whipping Bell? Si Wait ¿No lo evolucionaste? ¿Victribble? ¿No lo evolucionaste ¿Victribble? Imagina recordar Que tenía una evolución De ese Pokémon Ah Tocoyo No Ah Era buenísimo Y si lo hubieras evolucionado A Victribble Te hubieras ahorrado Muchísimo Bueno A lo mejor No Muchos problemas Hubieras tenido más de 2 problemas Pero Es que tiene 3 evoluciones No Hubiera pasado A fin de momento No creo No me acordaba Que Whipping Bell Tendría una evolución Si Si hubiera pasado Ya son Antes Estaba atrapado Si Fácilmente Si hubieras pasado Si Era Un Dale Que le me ahorra Para que Usara Whipping Bell Iba a comprar Una piedra hoja Y evolucionarlo Uy Que mala suerte De ser así No Mala suerte No Simple Te desconocí Mala suerte Porque lo olvidaste Si Si te acordabas No te Lo olvidaste No me acordaba No me acordaba Que existió Big Tribble No me fijé Yo que no lo A A A A A A A En mi mente En mi mente Eran ambos Big Tribble Pero bueno Ahora que lo hice No lo evolucionó Si Era Whipping Bell Uy Y de hecho Tu Whipping Bell Era mejor Que el mío Porque el mío Tiene ataque 11 Nueve especial Si Era mejor Bueno No mucha descripción Y ya va a comenzar La maratón Bueno Mucha descripción De hecho Si Demasiado Hice tonto Let's go Si Ahí Uy Lamentablemente Ahí Si no Yo creo que esto No hubiera sufrido tanto Y esto hubiera terminado Mucho más parejo De lo que Realmente parece Porque si hubiera El Whipping Bell Lo subía hasta Nivel 42 ¿Sabes? Si Bueno Ya la maratón Va a comenzar Hay que hacer Unos setups Entiendo yo Así que Mejor salir De una vez Cambiando De nada De el torneo A la maratón Eh Es Exacto Así que Supongo Es Entonces ni siquiera Se cierra el episodio Es que ¿A qué hora Se iba a comenzar? ¿Ya en unos minutos? En cinco En seis minutos Realmente A las dos Empieza Ah Yo creo que esto Ni siquiera se cierra el episodio Así que No No se va a cerrar el episodio Nomás es Bueno Se puede cerrar Para que inicie el siguiente Luego luego Eso Eso miro Ah No No Pues Muy mal Qué malo De esto Que no No te hayas acordado O hayas borrado De tu mente De que realmente Se había Tribal Si no Yo creo que Esta carrera Hubiera sido mucho Más interesante Los dos A mí también A mí también Se me olvidaría Fácilmente Como Son negros Sienes de roca Sí Roca Roca volvía Algo que Pudo haber pasado Y a lo mejor Te pudo haber olvidado En cualquier momento Que Bueno Si no leíste Las reglas Es fácil Olvidarte El Eevee Puede evolucionar Espeon Usando una piedra azul Piedra azul Interesante No ve ningún Eevee Pero Sí No Las Eevee evoluciones Están cambiadas Las de Espeon Y la de Ombreon Para que evolucionen Con piedra azul O piedra lunar Ok Cuando era pequeño Yo Pensaba que eso Funcionaría Pero no Es Ya Pero acá Se hace para que Funcione Ok Sí Para que sean Viables De que te cuentes Un Eevee De nivel alto Y sea viable Y no tengas que No sé Evolucionar Un Jolteon O un Flareon Un Vaporeon Un Vaporeon De hecho Ahí va a ser complicado Porque tienes que Si evolucionar Un Vaporeon O evolucionar Un Espeon Sí Vaporeon Estab de agua Mucha vida Muy bulky Aguanta mucho Pero Espeon Mata todo Entonces Espeon Surf Es bueno Y con un Vaporeon Va a tener Estaba Además Vaporeon Pega un montón Y también Resiste un montón Pero Sí Espeon Increíble Pero Ya no que Alargar mucho Esta entrevista Porque viene Maratón Gigi Esto cayó Una pena Eso Partido interesante Creo que Se hace un Triple Pate Creo que Es un Triple Pate Después vamos A ver Eso Sí Ah Ahí está la otra Medalla Me quedó Una medalla Ya Sí ¿Y sabes Donde está Esa última medalla? Ah La E4 Let's go Por supuesto Yo hice todo Antes de la E4 Porque dije Me quedaba Azul Y Blaine Pues Dan fuerza Es curioso Es curioso Es como Hayan Medallas Que están Cerradas Por fuerza Que aunque puedas Llegar al gimnasio No me pega Que puedas Terminar el gimnasio Por ejemplo El Sandwood Puedes llegar Pero no puedes terminar Y el de Kers No puedes llegar Directamente Sí Directamente Al siguiente Chau chicos Bueno Sería bueno Maratón Sí Hay que seguir Con la Maratón Ya Nos vemos Chat Esto es genial Ahí Ahí me gustaría Ver para participar Pero bueno No pasó Vamos a salir Nota acá Ok Ok ya está Ya Bueno ¿Veas con esto? ¿No? Sí Sí Nos vemos ¿No? No 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 ¡Gracias!